Lo que llega a estar de que el barrio está caliente Esto es de gente humilde, gente trabajadora No me olvido de ustedes, siempre los llevo en mi cora Esto es de un barrio de ambulantes Tiempo de oxicarios, narcotraficantes Siempre con el sueño de salir adelante Son las calles que me vieron convertirme en un cantante Perdona madre, tú eres lo que más quiero Y nos tocó muy duro por la falta de dinero Yo tengo claro que nací en el dinero Pero no criaste un gaster, tú criaste pa' un rapero Oye, yo te uso como gente Nací en cuna de delincuente Llevo a mi barrio presente Seremos las almas por siempre En mi barrio se viven las dos caras del amor Por un lado los bandidos Por el otro gente buena Por un lado el que guerrea trabajando Y por el hoy un par de reacciones Que les gusta andar robando Y por todo lo que más que siempre hermosas mujeres De Pablo y de Escobar, del Ciro y también de Diomedes Lleva del vallenato, de la cumbia y de la salsa Que hay gente que es sincera y otra que resulta falsa Tengo amigos que muy pronto se me fueron Un saludo pa' mi joven y nos veremos en el cielo No me olvido de las almas El primer trago pa' el suelo El sol de barrio pa' mi gente Nací en cuna de delincuente Llevo a mi barrio presente Ehh, 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 ehh Seremos las almas por siempre Por siempre tenemos el salmo Oh, 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 oh. ¡Bienvenidos! ¡Viva la Minis! ¡Ee,e,e! Nací en cuna de delincuentes Oh, 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 oh. Llevo a mi barrio presente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Selemos las almas por siempre Por siempre. Ok. Queremos las almas por siempre. El alma del barrio. El alma del barrio. Regalémonos una bullita a mi hermano, Sornelli, donde vi interesado. that's it time.